Los secretos de Darcy Quinn en la FM. Son las 7 de la mañana, 7 minutos, los secretos de Darcy Quinn. Importante, todo lo que dice Darcy, una semana después, sale en los periódicos. ¿Qué tal lo de Emilio Tapia? No, Emilio Tapia. Bueno, Darcy está bien, pero nuestros oyentes tienen el privilegio de escucharlo a usted aquí primero y luego cuando si lo ven en otro lado dicen, pues hombre, ya sabía. Yo lo había oído en los secretos de Darcy. Se lo sabía Darcy perfectamente. Bueno, doña Darcy, estoy viendo acá que si uno hace una revisión de los exfuncionarios del gobierno Duque, se da cuenta pues que el mandatario tiene buena espalda porque todos quedaron bien colocaditos, como dice mi tía, bien colocaditos. Sí, señor, su tía está en lo correcto, bien colocados. Le voy a dar varios ejemplos que no se sabía. Felipe Buitrago, el de la Economía Naranja, exministro de Cultura, aunque fueron cinco mesecitos, pero fue ministro. Sí. Se va para Las Vegas. Hombre. Este trabajo no se lo consiguió Duque, se lo consiguió él. Va a trabajar con MGM. ¿Upa? Y me dice que... ¿MGM, MGM? Sí, señor, MGM. Madison Square Garden. Y me dicen que es un sueldazo. Ah, sí. Y con los dólares, con los dólares como está ahora, mejor dicho... Caramba, así por cuatro todo. Sí, exacto, cuatro por cuatro, haga la cuenta. Caramba. Y póngale ceros. Bueno, pues la Metro Golden Major, ahí tienen hoteles, tienen muchos hoteles. Sí, pero tienen entretenimiento, sí, tienen un tema de entretenimiento muy importante y como él es experto en todo este tema de la economía naranja y de iniciativas, etcétera. Bueno, Ernesto Lucena. Sí. Exministro de Deportes. Sí, señora. Muy posiblemente está como dentro de los fuertes candidatos para reemplazar a don Rodrigo Noguera en la rectoría de la Universidad Sergio Arboleda. Ah, sí. Por ahora es decano, pero puede llegar a ser el rector. Opa. Están en eso. Bien. Carlitos Cortés de Prensa. Ustedes ya saben, ya se fue para Procolombia en Washington. Sí, se fue estazo. Pedro Medellín, exdirector de la SAP. El SAP, sí. Gran contrato para asesorar al BIT. Bueno, ahí estuvo el presidente, ¿no? En el BIDA y todavía... Exacto. Sí. Y gran contrato para asesorar. Bueno, no sé si tan grande, pero de todas maneras también va a estar asesorando al presidente Duque. Ah, caramba. Muy, sí, ha sido de Palacio y va a estar hablándole al oído a Duque. Bueno, está bien. Eso por ese lado. Hay que decir que no a todos le he ido tan bien, ¿no? O sea, los de la cartera de Hacienda, los que se dieron el lapo con la fallida de reforma tributaria, eso sí. ¿Por la anterior? Sí, esos sí están por ahí volando y sin nada muy concreto, ¿no? Ahí sí no le... pues digamos el gobierno no les dio la mano y se ha intentado varias cosas, pero nada, ¿no? Pero a otros sí les ha ido muy bien, ahí les conté. La espalda. Exactamente, la espalda de Duque. 7-10, esto es la FM, las noticias, ¿cómo son? Los secretos de Darcy Quinn en la FM. Cuidar para seguir con nuestra historia. Inscríbete en la...